¿Qué pasa con mis ahorros si dejo de cotizar? Si dejas de cotizar, Provida seguirá administrando tus fondos y entregándote el servicio que necesitas sin cobrarte comisión. En Provida estamos donde tú estás para responder tus consultas. Cuentas con más de 1.200 ejecutivos y 82 sucursales para ayudarte a entender y mejorar tu pensión. Te invitamos a aclarar tus dudas en conversemosdetupension.cl Provida, una compañía MedLife.